Amigas, amigos del canal musical Afrolatino, hoy contamos con la presencia de un gran maestro de la música rock, la música moderna en Colombia. Se trata de un gran baterista, músico, nos conocemos hace más de 30 años aquí en Bogotá, Jorge La Torre, conocido como Caché. Maestro Jorge, gracias, vamos a sostener un diálogo musical y empecemos hablando acerca de para usted, cuáles son los orígenes de esta llamada música rock en Bogotá, en Colombia. ¿Qué podemos así decir resumidamente? Bueno, gracias por la invitación, Mañen, y aquí a compartir con todos los del audiente. Bueno, esta historia es larga, hay un gran movimiento mundial en los finales de los años 50, en los momentos de los 60, con el rock and roll en el mundo, después con la aparición de los Beatles. En Colombia, en la sala de mi casa, se hallaba un grupo que tenía mi hermano, Juan Alberto Montroy, era compañero de por ellos, se llamaban Los Dinámicos. ¿El nombre de su hermano cómo era? Fernando La Torre. ¿Él tocaba también? Inicialmente tocaba el acordeón y después se convierte en el baterista de Los Speakers. Bien, ¿estamos hablando de qué año aproximadamente? Esto con Los Dinámicos sucede entre el 61 y el 63. ¿El comienzo de la década de los años 60? Exactamente, sí. Carlos Pinzón, que es como adalid de la introducción de la música en que él va a México y trae el cuento de La Nueva Ola y hace un programa que se llama Show de los Teleelétricos, en la radio del 2020. Ahí es la promoción primera de Los Dinámicos, con un grupo que venía del barrio Modelo que se llamaba Los Electrónicos, de los hermanos dueños, Luis y Edgar Dueñas, hijos de que era el compositor Luis Dueñas Perilla. Sí, ellos tienen un grupo que se llamaba Los Electrónicos. Y después de un concurso de aficionados, se funcionan los dos grupos y nace con la primera banda de rock and roll comercial en Bogotá, que tiene gran influencia, muy popular con Los Speakers. Wow. Y se dan el legado más grande en esa década, que son cinco discos de larga duración, hacen la gira de Pico de Go-Go, muchos más conciertos por todo el país y va a ir a los delegados de la televisión. Entonces, la banda que más era el delegado de los 70's. ¿Los Speakers? Aunque hubo muchos, o sea, los Slipers, los Ampers, los John Peaks, una multitud de bandas, donde fue un fenómeno mundial, un puente de rock and roll, el Bogot, etc. ¿Quién es conformado a Los Speakers, entre otros? Los Speakers son Luis Dueñas, Rodrigo Gacío, un músico español, graduado en el Consejo de Santa Cruz, que vino, se encontró por ellos, estaba Osvaldo Hernández, un músico, Alberto Monroy, que era un bajista, y mi hermano Fernando López. Speakers, podríamos decir que es como un poco el punto de partida de este movimiento de rock and roll, ¿no? Sí, 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 ahí viene la gran influencia y promoción de Gloria Valencia Castañeda en la televisión, de Carlos Pinzano en la radio, de Juan David Botero, como publicista en la organización, una gran gira nacional, que se llama Milo Agobó, entonces promociona mucho el cuento del rock en Colombia, y también está pues Alfonso Lizarazo, que entra a reemplazar a Carlos Pinzano, que también promueve mucho este movimiento en la radio y en la televisión. ¿Todavía no estaba ese movimiento de la nueva ola de la música romántica? Todavía no. Es cuando comienza, porque Alfonso Lizarazo mueve lo que era Radio 15 y fue de tus modelos, y un señor Guillermo Inestroja mueve el cuento desde la otra casa, que era RCN, y ahí sale al Club del Clan, en Colombia, y ahí en Milce, y en México. Entonces, después de los speakers, surgen otras agrupaciones también. ¿Cuáles, pues, digamos de nombre? En los años 60. ¿Dónde tocaban? ¿Crabados? ¿Cómo era? Sí. Hubo buen despliegue. Era un grupo más grande, entonces llegaron a haber, no sé, 30 o 50 discotecas. Sí. Y en muchas era musicativo, entonces, hubo proliferación de grupos también. Entonces, surgen, por ejemplo, los flippers. Un grupo de todos eran tres hombres. Arturo Azudillo. Arturo Azudillo y Carlos Martínez. Y también tuvo varias alineaciones por ahí. Estaban oyendo varios músicos también. Miguel Duriel. Fabio Gómez. Carlos Cargador. Hermanos que se lo conocían. Estaban hace parte de los filmes. Están los Ampex. Sí. Ampex. ¿Están de aquí o de Medellín? De Bogotá. De Bogotá. Y en otras ciudades están los Yetis, en Medellín. Sí. Están los Demonios, en Cali. Y ahí, una palaquilla. Durante la gira, miró, íbamos paseando. Y en cada ciudad, el eco era Oscar Gómez, Harold, los Ampex, los speakers, el ballet de Katy. Y a cada ciudad donde llegábamos, procurábamos que hubiera un grupo local que había participado. ¿Y eso tenía acogida a la juventud, supongo? Total. No te imaginas. Eso era impresionante el recibimiento de un grupo ordinario en todas las ciudades. Para entrar a los conciertos se accedía con dos o tres etiquetas de los tarros de vidrio. Y un peso o dos pesos, ¿acuerdas? Pero era así, ingresamente. ¿Y el repertoire no era qué? ¿Composiciones propias o eran covers ya de otras organizaciones? Por la gran mayoría eran covers que ya venían de grupos. Los Firos, La Bamba, los que venían de México, los Estados Unidos. Por su grupo eran covers. Sí, sí. Y antes de hablarles, ¿no era español? Sí. De las dos. El grupo no era así. Esa acogación famosa de igual de los Génesis. Háblenos un poco de su parte de esa acogación. Sí. ¿Cómo es la historia del grupo? Sí. Después, cuando pasa la moda de Tocó y el Tocó y el Tocó. Viene la decoración de músicos. Y surgen, entonces, Las Comunas, el rock más evolucionado. Ya viene el exército, Dupy Hendrix, Santana, Sve, muchos grupos. Y en Colombia, su ejemplo, es como el rock de Sueño, Malanga, La Valdad del Paciano. Ocho. 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 Ocho Pérez. Ocho Pérez. Sí, él está con el rock de Sarko. ¿El rock? No. ¿El está con el rock de Sarko? Inicialmente yo creo que no es de Elisánder, el rock de Sarko. Ok. Pero después se encuentra como unénica acá y el final de un festival de Acom. Ah, fue una historia de Medellín. Medellín. Después pasa este cuento de estos grupos y viene un nuevo amanecer de la música colombiana dentro del rock, que viene la fusión de lo que era el rock con los músicos, con los mismos músicos. Y salen mismos con una columna de fuego. Ahí estuvo el hermano de Totó la Bombocina, Arma Santa. Sí, 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 sí. Y con el rock de Sarko también hicimos versiones de la música colombiana. ¿Qué? Ya empezábamos a hacer esas funciones. Y en el año 1971 y 72, Alberto Monroy convoca a varios músicos que veníamos de la década de los 60. Arturo Estudillo, Hernando Becerra. Ah, Herni Becerra. Herni Becerra. ¿Vive en Estados Unidos? ¿Está aquí? Sí, claro. Sí. 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 Entonces lo que tocábamos era rock and roll. Inicialmente era rock and roll, que es lo que fundamentaron, que son de, como con el mismo ritmo armónico del blues. Ah. Sí. Sí. Es como el sencillo. Ajá. Esa es la influencia de Elvis Presley. Sí, sí. Y también hubo un idioma de los negros. Elvis Presley y Tomás de los negros. Sí, 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 sí. Sí, sí. Porque ahí estaba Fasdorf. Ahí estaba Richard. Sí. Ahí está todo eso. O sea, estamos hablando que ese movimiento de Estados Unidos surgió a principios de los 50, tal vez. Sí, sí. Y Elvis Presley, por allá, en el 55, para la realidad fue la estrella, y aquí nos llegó ese movimiento para la juventud. Nosotros empezamos a recibir aquí Elvis Presley en la segunda mitad de los años 50, ¿cierto? Ah, ok. Aún nos organizaba comedias en el barrio Recuerdo para recorrer contos para la parroquia. Entonces éramos los actores, éramos niños de 7, 8, 10 años. Y al final de las comedias, mi hermano y mi hermano. Ah, bien mal esos cometas estuvo aquí en Bogotá. Eso estuvo mucho que ver, porque ellos se presentan aquí en Bogotá. Sí. El Teatro Colombia, oigo Arrendí de Sergaitano. Se presentan en diciembre de 1960, ¿no? Sí. Y se presentan aquí en Bogotá. Y eso, y eso, jaló mucho la gente. Sí, sí. Ahí está. Y un tal de sus poetas, que hubo una canción... El Reloj del Reloj. El Reloj del Reloj. El Reloj del Reloj. El Reloj del Reloj. Sí. El Reloj del Reloj. Exacto. Entonces eso impactó a la juventud. Totalmente. Totalmente. Con razón que, bueno... No creo. Colombia es un país... Yo he recorrido, todavía toco. Y me doy cuenta, en Colombia le gusta la música. Toda la música. A los colombianos le gusta la música. De baile tropical. Pero les cuento una cosa. Cuando hay show de rock and roll. A ver María, eso mueve masas. ¿Cómo lo hace? Pues... Yo no es que sea rockero. Yo soy mas latino. Mas colombiano. Mas... Pero... Yo me doy cuenta que en rock and roll, donde... Hay bandas que tocan eso. Sobre todo en vivo, ¿no? Si. Yo veo... Jóvenes, adultos, viejos, de todos. Y... Yo no se que tiene esta música. Es cual es la mas vida del rock and roll. Que... Que... Por que eso? Esta música que tiene así como... Se mueve a la gente. Eh... Pues... Es como... Como el mismo rock, ¿cierto? Esto no es seguro como el de atracción, pero... Pero es como... Como pega y gira. Ok. Como pega y gira. Rock and roll. A ver.